El Congreso ahorita ya está disuelto, ya se disolvió y la presidenta que ahorita le han puesto, esa señora Dina Boluarte, es una usurpadora, esa señora no la reconoce el pueblo peruano. Nosotros hemos elegido a un presidente, se llama Pedro Castillo Terrones, hasta el año 2026 y ese voto popular debe respetar este Congreso putrefacto que ya está fuera. El Congreso La verdad nosotros siempre le admirábamos a usted como periodista, como comunicadora social, pero lamentablemente, sinceramente le voy a hablar a usted personalmente, es indignante de que usted, siendo prensa peruana, ya no nos apoya a nosotros, nosotros estamos apoyando a un presidente elegido por el pueblo peruano, más no, disculpe, más no, como usted dice, de que ha sido tal por cual como usted lo está mencionando, o sea que usted lo está calumniando al señor, usted lo está calumniando a nuestro presidente. Me encanta tener la oportunidad de poder conversar. Mire, le voy a decir, toda la vida, toda la vida a nosotros nos ha discriminado esos extranjeros que nos gobernaron, toda la vida, pero hoy por hoy, ¿qué le duele, qué le duele de que nos gobierne un profesor, un agricultor, que sabe comer, son papas en cochadas, que sabe comer, son papas en cochadas, que sabe comer, son cosas humildes como nosotros los agricultores. Y yo entiendo el pedido de quienes más sufren en este país, y de pronto usted está dentro de ese grupo, señora, lo lamento, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada para que usted tenga... A ver, señora, son esos congresistas, señora, no, Jacqueline, sí, señora, yo le agradezco a usted, le agradezco a usted, somos un programa tan abierto a escuchar diferentes voces, que yo misma le he pedido a la reportera que le ponga el audífono para poder conversar, yo no he mandado a la pausa comercial porque no quiero que nadie diga que viva Castillo, queremos a Castillo, o sea, hay alguien que quiera Castillo que lo diga abiertamente, si usted está decepcionada de mí, lo lamento también, porque yo no puedo, yo jamás voy a avalar a un dictador. ¿Cuánto te pagan para que tú apoyes a la derecha? No importa, no importa cuánto me paguen, este es un tema mío, no es suyo, yo tengo una carrera de muchos años, gracias, y aquí. La regla está subiendo desde el río Tambo hasta Perelé, y desde Bermúdez hasta Puerto Inca, nos estamos organizando para encontrarnos en La Orolla. ¿Ustedes se van a...? Por una causa justa, mira, señores periodistas, no dejaron trabajar al gobierno, el Congreso, más de 60 normas que tenía que legislar en el Congreso, en favor de las comunidades, en favor del pueblo campesino y de los más necesitados del Perú profundo, y fueron archivados. Ahora, lo vacan al presidente de una forma rápida, arbitraria y rápida, y ya lo quieren sentenciar. Y entonces, el pueblo indígena no puede callar ese delito que está cometiendo el Congreso. Para eso nos estamos organizando, alertando a todo el pueblo de la selva central, que tome precauciones, porque nos vamos a la gran caminata hacia Lima. ¡Gracias! 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 Gracias.